Tres y media Trevor se planta el paso atrás Tre... ¡Oh! Bombazo De 15 Sigue siendo pelota para Ferro Ahí está Juan Martín con Espano Por fondo para Guzmau Guzmau, linda Guzmau, golazo Golazo de Guzmau Y la tiene Cosolito Y descarando para Copelo Nico Copelo, lindo, el pick and roll Junta marca, descarga en Cosolito Finta se planta Mauro Doble de Mauro Doble de 15 Hacia arriba no puede André Y ahora el que corre Ramírez Barrios Fabián Habla de Fabián En el costa a costa Gigante Cinco puntos para Ramírez Barrios Bello se planta Treple de Ferro Juan Martín Bello y Espano Tres bases casi tiene Ferro Bello, Espano y Zárate Bello juegan bien para Coimbra La tapa del Simpson La recién técnica Con su doble dribbling La pierde Ferro Y corre Gaskin Descarrando para Cosolito Doble de Fakum Con la americana Fakum Se la saca de la mano Copelo Ahí está Nicolás El pase para que venga Ramírez Barrios Reverso Bien Simpson Doble falta Sí, 15 Corricho Perdido Referencia del aro La roba Betiga Y no puede definir Se lo merecía Valentín Por energía Se puso desprolijo El asunto Ahí le tiene Franco Benítez va Lanzando Franco Doble Doble de Ferro Río La buena marca La pierde Y a correr Espana Cling Cling Caja No puede definir La bola que la trae Barale Es bueno para Kimsa Ya la va teniendo Franco Franco Penetra Franco Por calle central Franco Doble de Barale Quiere tirar para 3 Iván Tosudo No pudo La bola ahí La agarra Brandon Vos también Rabinsa Bomba De Kim Ofensiva Está empatado señores Por ahora no destraba Ninguno de los dos El juego ¿Quién predominará? ¿Quién ganará? Simpson Diamond Lanza Simpson Doble de Simpson A la vieja A Metzker como 4 Bueno por darle 10 horas Va a tener que pelear Contra todos los centímetros De Guzmau Zárate 8 8 a la brecha Uy quedó solito Pablo Osores Doble Osores Bien La cortina La agarra Copelo Nicolás Pide el pick Se lo va a dar Alejandro 10 Alejandro Ahí la tiene justamente 10 Descarga Cosolito Arma para 3 3 3 Sí Lo doblan Encuentra el pase Ah atacando a Kimsa 6 para el tiro 6 para el tiro Alejandro 10 El pase extra 3 Lanza Casalito Me vuelvo loca Triple de Kimsa De Kimsa en el partido Kimsa Va a terminar ganando Con una diferencia Que no es real Que no es lo que sucedió En el campo de juego Bello Juan Martín 10 para el tiro 9 para el tiro Lanza Benitez Triple De Ferro Bien por Franco Descontando Limando Decorando Señores No hay tiempo Para más 3 2 1 Se terminó Ganó 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 Ganó